entonces mira, mira vamos a aparecer de nuevo de nivel 51 a nivel 55 vamos con el con el 6 es decir, parece que te decía que el otro día no puede entrar ahora si, a ver es que hay una intro antes lo he visto con el con el imperial que es diferente cuando apaya sale una una intro y demás aparte tengo que configurar un bus vamos a ver si donde todavía hay aquí había con el servidor de 15 minutos hoy yo pago, pues he entrado así que lo que se espera es lo que nos va a dar yo que faltaba ya que apaga tiene que estar esperando siempre vamos a ver vamos a ver es divertidísimo a ver a ver donde estoy aquí está puesto estoy en creo que esto es Corellia esto es Corellia bueno, grandísimo me voy a porque estoy a la de los huertos me voy al planeta que te digo yo vale bueno, a ver te cuento planeta nivel 51 a 55 entonces para su nivel de 50 que me diga es decir, yo no voy a ir con nivel 30 allí porque nada que entrar te vete una cosa que te la vete entonces ah sí, sí ¿qué ha pasado? ah un momento voy a cambiar voy a sacar aquí espérate y esto es muy raro porque esta la planción tiene que dejarme más puntos aquí no sé mira César mira, esta es la he puesto para que sea esto es para que se puede cambiar si quieres la puedes poner ahí más el healing porque para cualquiera y demás y para que la puedas curar también aparte de metas palos cura que no quieres que me cure pues a lo mejor te pones unas cuantas de estas te pones esta o te pones este y este este sobre todo esta y esta estas dos son curas máximas y esta hervitaria como si fuera una hervitaria que te vas curando poco a poco y si quieres meterte otros como panes que yo me los meto pues te pones la parte de aquí la tiene aquí en la tienda entonces mira a ver vamos para allá por cierto, tiene que ir a tu cabullo es que esta me está grandísima a ver mira por aquí mira mira esto te la tiene que continuar quien es que no está la misma a ver mira, a ver, mira esta gente ¿ves? esto yo estoy aquí cobre el día pues entonces mira esto esto ya no sé la pieza que están dado ya tiene que subir porque está en el planeta ese y ha subido entonces vamos para allá para que veáis la intro no voy a dar ah, voy a configurar una cosa que parece que esto esto está a ver eh, preferencia mmm la bandera con bad looking no, esto no es no, esto no es no, esto no era no, esto no era ¿dónde coño era? ah ya vi ¿no era esto? a ver mmm... ya no, ya no vamos a ver me sale, me salía antes hablando y abajo salía y salía, ¿no? Espera, espera, no, no sale, hombre, no diría eso, hombre. Esto no es. Controles, no, no, ¿qué va a ser? Esta vez. Convalubio. Y el sonido, ¿no? No, ya. Se pone el foro. ¿Use interfaz? ¿Dónde ya, güña? ¡Joder! Es que no me sale lo... Es pa' que vea... A ver... Pa' que vea ahí. No sé, no sé dónde está lo de papá en inglés, tío. ¿Qué es el subtítulo? ¿El son? No. Ah, ya. ¿Qué pasao? ¿En dónde era? A ver. Hay que hacer tanto que no, que no... Bueno, es igual, no son de... No son de... Inmediatamente, ¿eh? Te voy a dar un pollo más grande, porque no lo le vea, ¿eh? Es grandísimo. No. Más al aeropuerto. Por aquí, ¿no? Este... Este planeta es de... De N-47, creo. Ah, 50, creo. Entonces, aquí está bien. Para... Para N-48, para... Pues sí, está bien. Pero ya que no me ha hecho el otro. No lo he visto. Y ya... Creo que era por acá. Aquí. Ahí está el aeropuerto. El aeropuerto, ¿no? Sí. Me cuesta hacer el mapa, mira lo grande que hay. Y aquí. Y estoy aquí. Fíjate. Las sesiones de sitio. Grandísimo, ¿no? Wow. Vamos para allá. Vamos para allá. Esto aquí. Vamos para allá. No, aquí está. Veía que estaba con el proceso de limpio, como estaba tan tuneado, oye. Ya estaba liado, que voy a ir liándolo, porque por aquí no... Espérate. Los mapas de ellos, espérate. Lizó. ¡Veía! Tengo aquí de chisme. A ver. Estoy tonto. Bueno. Eh... ¿Qué tiene? No. No. Espérate. Ahora voy a ver los colores Los colores Yo que este creo que lo tiene Es morado Me gusta morado Yo que esta morado Si mira Es morado Este me sube Este no A ver 149 12 18 Este Ah igual Bueno Vamos para allí Era por aquí no Ahí Me gusta morado La intro nueva te he hecho Vámonos Tiene morado y tiene los sables azules oscuros No los azules normales Si los del otro, está chulisimo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando llegue allí al palmito ese Sale lo de elegir las tres opciones si sale Pero cuando está hablando no Y eso salía antes ¿Este está en donde? No coño eh Este es mi arma Esto de que nos defiendan en la nave Esto está allí Está suendoría a lo mismo Vamos para allá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es de nivel 50 a 55 Es decir, de mi nivel para adelante Es de 55 Es de máximo era 50 Y ahora La pensión que saca salida ahora Pues hasta 55 entonces pues, vamos joder, no puedo tocarlo, eh no, pero si ahora sale aquí un video ahora ahora sale aquí un video ahora sale aquí ahora si uy, hay que pisar el video jajajaj ahora antes la, osea, de mi pio se anda ahí sube chulisima esa persona es al máximo la historia de ese es muy chula, eh la de nadie también la de nadie es bien cibo, pero bueno esta tuneada al máximo jajajaja tuneada esa es una compañía ve, no sabe lo de su sitio, pero bueno es igual esta es una compañía 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 que 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 ese el tío ese. Mira, ahí está él. Yo estoy... Ah, pues tiene que... Uy, qué grande, eh. Sí, tiene que ser... Bueno, a ver, esto que es. Ah, ya está aquí, claro. Trabo, es para... Informe para, a ver. Caleción Suprema, como va a subir, a ver. Ya está, el sumo a esto que... Hay un bocado, anda aquí. Sí, un bocado, a ver. Para acá. Uy, ando, uy. ¿Qué pasa, Peña? ¿Qué pasa, Peña? Ha avanzado, vale. ¿10.000? ¿Cuánto tengo? Ah, está. Ahora sí. Ya sé que faltaba. ¿Ves? Claro. Ahora me voy a buscar este, este, para no verlo, para no ver el anime máximo. Que están por ahí, un momento. A ver. Ese es mi, mi trabajillo. Este también. Un momento. No, esta no. A ver. ¡Uy! ¿Dónde voy? No, es que me hago un lujo. Está algo... Estoy jugando al teléfono también. Me equivoco de botón. Espérate. Gente, a ver. ¿Dónde están aquí para... Mi otro, mi otro... ¿Dónde están? Espérate. A ver si son estos. Estos no son. No hay... 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 No hay y el otro otro problema aparte de estar en el proyecto el timer aquí el timer, está por ahí vale y ahí está, acá está el timer va por ahora de esto si, pero de esto todo no me la da de esto máximo, bueno a ver a acabar con este tío no están aquí, no no esta, esta es la la, esta es la historia, es esta mía cuando pone esto, aquí, mira ella ya en el 50 termina la historia y ahora sigue desde aquí hasta el 55 aquí vamos a ver vamos a ver Esta guardia Parece un sí Pero es un cónsula No es malo Es hílimo Pues está ahí lo máximo Parece malísimo ¿Qué dicen esto? Que no les sale A ver Pues ya no hablan de alguna mierda Vamos, espérate Que no les sale de qué Es la capucha de fantasmas ¿Qué dicen esto? Otra, mira que no se Ahora puede decir ¿Por qué no sale de mi capucha Con ninguna Con ninguna chaqueta? Onda, mira ¿Sabes? ¿Qué es lo que dice? ¡Gracias! Uno de los negocios de Mabel, Shinda Mabesta, está esperando a la superficie. Quiero que trabajas cerca con él. Una de las líneas de negocios de Mabel, de Mabel, porque te queda en mí. Está esperando a ti en el surface. Vale. Quiero que trabajes juntos en las discas de él. Que yo no sé, que esto es un tío, eh. A ver qué pasa aquí. Ah, perdón. Me está subiendo. Hombre, si no sabes ni pute de ni gladiación, pues no puedo. Hasta acá. Finalmente. Grandmaster Satele Shan is inside, Recording our enemy's future plans. The Balag Council has meditated on the cartel's actions. We believe that Bacad is a staging point for a larger attack on the entire galaxy. Esto es bueno, una patada. Andame ahí. Oh my gosh. la quiero mucho, le pongo la ropa a todas las que le busco todas las compañeras mías tienen ropa al máximo es que son de corte inglés ¡Otra compañera! y estaba un poco bebé, espera tú, me voy a poner ahora ¡Aquí sí! como cuentan con los de imperio verás tú bueno, lo que se acaba de escuchar ahora mismo es porque este planeta este es de los dos, es de imperio y nosotros entonces si me encuentro con los de república, va a cobrar unos cortos palos ¡Escucha el mío! ¡Ay! le voy a dar como amigo ¡Ay que va! ¡Más en el mío a ver! me voy a invitar aquí si quieres no, es que son españoles entonces bueno, como que no es que yo voy a invitar ¡Ay! pero es que no me deja adicionar el comando aquí ¡Ay que termita tío, mira! y está mucho la vestida, mira blanco, mira jajajajajajaja este es el té de 53 el mío ¡Ah bueno! ¡Uy! espera la mitad de grupo, así que ¡Ah! y está en un grupo, vaya A ver, voy a... Yo voy a estar en un grupo ¿Cómo? ¿Y esto de aquí qué? Mira, esto está de guardia Esto está pasando de revista, mira Esos peinados que no se pueden tener ¿Y esos guantes? Y petalos, ¿qué pasa? Tú te vas a... ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué estás diciendo? Espera Yo te voy a meter loco, espera A ver, yo los he revistado yo ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver ¿Tú qué te has creído? Este está bien A ver, este tú A ver qué te pasa a ti Los hasos dentro de la cabeza, por favor A ver, tú Que me he metido, tío ¿Qué es lo que pasa? A ver ¿Qué? Me he puesto la mitad y ahora Anda, que también yo Mira ¿Ves? Me he puesto la mitad y una coraza Mira, César, mira Eh... Ay, este chiquitillo de esto, mira ¿Tú sabes que los demás personajes están con casco y tú no? ¿Me he escuchado o qué? ¿Soldado? Mira ¿Cómo están todos? Con casco ¿Y tú por qué no te la traes el casco? Ya es que el cuñado no puede pasar a la mitad y el otro con aquí ¿Qué? ¿No responde? Que tengo que un salazo y te mando a montar guardia y 48 horas seguidas ¿Qué es lo que pasa? A ver Ni caso, ¿no? A ver, tú A ver, tú A ver, ¿cómo vas? Vas bien Tú dispete las botas Ya está ¿Cómo anda? Si no voy a darme enfrente Vámonos A ver ¿Tú qué haces? ¿Mirá el futuro? Que te meto Que entusas de la república Espérate, a ver Y aquí A ver Estos son flores policiales, mira ¿Ves? Mira, aquí Estas son Estas son Mis escenas para ir con gente No se puede hacer Close Chin, 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 chin Rompas vilas ya Vamos a ver Ah, por cierto Hablando de vilas Espérate Hablando de una cosa A ver si está también aquí No está Hay tiendas de mal Hay tiendas de mal A ver A ver A ver con este ¿Qué? ¿Pero polvo? ¿Qué pasa? Naviguito Apti Tú no se la has vivido Uuuu Buena quinta Ahora sí salen los diálogos Somos todo lo que quiero De Google ¿Ve? Esto que hice yo antes Ah, porque habla raro Por eso lo pone Espe diecen, ¿eh? Tú te estás hablando de mí Vámonos 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 La broma Vamos con la república Que en duda Mentira Oh Como escuchando Tú verás Yo sinceramente Me gusta mucho Me gusta mucho Con el Con el Peña Lo digo ya Oh Oh Ton, 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 ton Tampoco de peces Cojo aquí Espérate A ver Que mire Mmm ¿Qué es esto? Ah, vale Tu nave El público La pinta Vale Ya sé que aquí Es un control Espérate A ver ¿Qué? ¿Cuál es esa pinta? Esa farda Mmm Sí, sí Espera Que te meto una Si, tú, sí, tú, sí ¿Tú tienes un iPad? Yo tengo un iPod Gente, ¿qué pasa? Estos no son nadie Montando guardianes Pues venga, lío A ver ¿Tú una montada con gente? Mira, tú estás con un iPad Ahora está en 3D Mira, aquí están Mira, como están en el año 2580 Esta es iPad Versión 3.45 Que tiene 3D Y está en 3D ¿No es? Pues soy la gafa puesta Es que no ve nada Y ahora supuestamente Ya no está Seguramente Si se toca en la mano Se conecta al WhatsApp Hostia Y luego A ver el Facebook ¿Con qué está hablando? Espérate Eh Uy Que te pase Aquí te la paso, gente Tengo un correo Tengo, tengo dos Vamos a ver Oh, cosita Dice Ah, esta me la andaba Porque Uy, espérate Guay Ay, que guay No puede ser Espérate Oh Oh Por fin Por fin Joder, madre mía Gente Ya era hora, eh En serio Bueno, creo que es lo que yo pienso ¿Qué pasó? Perdón Ah, mira Otra mascota Y, y, y Ahí esto, eh Eso lo que da No espera un momento No, espera, espera A ver Esto mola también Eh, que pasa Espérate Y aquí tengo otro Voy con todas las cartas Entonces, vale Cinco guardaciones Vale No será, no será, no será Inventory Espérate Inventory, Inventory, Inventory Ay, no era eso Vale Pensad que, bueno, nada Es que, nada Sí, un título Para, para, vale El título de Eso salía en Aquí En esto Yo pensaba Que era cambiar el nombre Persona Que, pero bueno Es que ya estoy harta de detenerse Pero bueno Es que no sé Mira, manda título Eh A ver ¿Dónde se miraba eso? Ojo Me saca Como ponía títulos Personas Títulos de Personas Pensaba que era Cambiar el nombre Pero no Es título, vamos Que se Pero son títulos Que dan Mira No me está Lo de Mira La gente Vamos, mira Archivo ¿Dónde yo digo? Me parecía En el público Clases 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 Este lo tengo De compañio Espera A ver Me encontré Uy ¿Dónde eran los títulos? Está por aquí Ode No No me acuerdo Hay unos títulos Que te dan Que no son De No se Mira A ver Es esto Espera Uy ¿Dónde eran? Cuarenta mil Uy Bueno Un título que dan Por lo que sea No sé dónde se mira Es que ese no Que perdió tiempo Ya está Pensaba que acabó Nomeo personaje Que ya tienen huevo De que no se pueda Pues ni pagando Cambiando No al personaje Se le quiero poner Miedecilla Por ejemplo Le quiero poner Yo qué sé O algo Ni poder Cambiar Los personajes De servidor Ni pagando No se puede Si yo un personaje Que me equivoco Lo escribí Que era Dark Cloud Y me equivoqué Puse Dark Cloud Y le digo Anda que también Y no acabé de cambiarlo Ni Ni suscriptor Ni suscriptora Vamos Vamos allá Mira este Mira ¿Tú sabes Que es que hace deporte En este ejercito? Que tú sabes Y no lo puedes tener Hace ejercicio Ya con esa cara Mira que culo ¿Has visto que culo? Pues lo mismo Así de cuarto Este puesto de qué Que tenés aquí Esa lámpara Que es de Kiabi Venga bueno Ah no De Kiabi no De De la Ikea Que me he equivocado Lámpara de Ikea Espérate De la Ikea En beta ¿Qué haces? Espérate ¿Qué pasa? Ah mira esto Mira Mira Esos monos de trabajo Estos son mecanicos ¿Sabes que esto que pasa? ¿Me están de la instrucción atentí? Ah Este maestro tiene pinta de Compañón ¿Qué pasa? ¿Cómo está el maquillaje Y la ropa que te he puesto? Aquí mola mucho Vámonos Los tengo que tener Mira César Mira a los compañeros Mira Espérate Ah aquí no eh Mira mascota Fíjate la mira que tengo ya Cuando ir desbloqueando cosas Mira con mascota Vamos a poner Esa es la que está muy leciosa Que es esta Mira Espera Mira está aquí No me persigue Mira No hace nada Es decir Es un Nada Está ahí Que te va a estar tuya Siempre a todas horas Es decir Y estás así encima tú Para que un chocobo Mira Mira aquí están Mira Los compañeros míos Son estos ¿No? Los tengo que tener Con las mejores ropas Que ahora mismo Y esto no sé Si punto esto Y lo pongo a Para poder Bueno Bueno Vais ahora mismo Gentechilla A trabajar Bueno Voy a mandar este A Para usar los puntos A ver Uy Es que este es mío Es decir Este es Mira Vamos a ver Esta es la A ver Pongo un poco Lo que es Entonces Es que aparte De J6 Soy esto ¿Vale? Entonces Mira Estas las pilas De chile que me da Mira Dificulta a ver Dating O dificulta Lo que sea Por nivel ¿No? Me han dado A que hagan cosas Por primera vez Por el tipo Último de Paquete Mente de vecino Lo que sea Es decir Mira esto Yo te lo busco aquí Mira esto No puedo ahora mismo Me hace falta cuatro Niña de esto No Pero me hace Uy Cuarenta minutos Una bien santa A ver Vas mirándome Y lo que según Tú quieras Pues busca Mira Mira Es que de esto Tengo De todo No se puede Ya esto A que yo quiero Una rama de esta Bueno Mira tú A ver ¿Qué hacemos? Más cinco ¿No? ¿Todavía? Bueno Es que no hay que llenar Llenar El inventario de chisme Que no es siempre Para que yo ya tengo Todo lo que me hace falta Vamos a ver Con tu vuelta Este Ah Este me hace falta Todo Es que mira Aquí Mira Ellos te mandan Te mandan Digo yo Tú los mandan a buscar cosas ¿No? Con esto ¿No? Entonces ahora aquí Todo lo que hay Entonces Aquí Te piden Te piden Te piden A ver Lo que hace falta Es decir Es decir De esto Yo tengo 161 Cosas de estas ¿No? Pues Para que me hagan esto Hace falta Cuatro de estas Cuatro de estas Cuatro de estas Pues de estas Me faltan dos Pues no se puede Mira Entonces De este Me faltan dos de estas De 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 50 A ver Por ejemplo De este Podría hacerme esto Pero es que yo Eso no lo uso Es que Mira Esto Esto de Para Para incrementar No sé qué Y Poquísimas veces Lo uso Así que Para que me lo atraves Es decir Voy a gastar Una cosa Una cosa de estas Dos cosas de estas Ocho cosas de estas Y ocho cosas de estas Para buscar una cosa Que no me sirve Que yo no uso A ver otra cosa Vamos a ver Es que sobre todo Esta de esta La guio Ocho Es más Busca Pociones Cosas para ganarte Ocupo y demás Es lo que me gusta A mi principio Como eso es healing Pues Para tener cosas de estas Y mira Que la cosa que tengo de esto Vamos a ver Por ejemplo Ya está Me faltan dos Esto sí Mira A ver Esto es para Para tunear Los chismes Pero Pero esto no Ya tengo Mira Para aquí Entonces A ver ¿Ves? Para 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 Las cosas De tu Tu inventuleta Tu ropa ¿Ves? Mira Mira ¿Ves? Tengo esta puesta Que ni el macho Así que para aquí Es que Ahora mismo A ver si Uno sí Es que Vamos a ver Algo más fuerte Que yo que sí Ocho pasas de esta Si todo es un nivel De puntos Y más cinco puntos De eso Pero bueno Quince de ha Echar no sé cuánto Y bueno A ver Bueno pues vamos a Vamos a Ocho dos Es que me hagan todos estos Para nadie Vamos a ver Vamos a ¿En qué venta? ¿Puedes? Ya esto De minutos De aquí usa uno De aquí usa uno Y de aquí usa Ocho De aquí ocho Esto mismo Mira Entonces mira Haces así Quiero esto ¿No? Tienes estas cosas Y le da Acate Y ya está Bueno Era la cosa Aparte de seis Soy esto Y busco Y busco Medicina de esa No me la busco A ver Uy Esto de finge Para allá ¿No? Esto no Bueno Vamos a Subar al planeta este Vamos para allá Uy Espera Es decir Por ejemplo Yo he elegido Otro trabajo Pues Que no sé Para buscar eso Pues ahí Saldría ahí Ya está Es que es mucho A ver Espera Es que según Lo que tú quieras Hacer las personas Lo que sea Pues ya está Bueno Tú Estaba bien Entonces pues Es como Para el fantasy 5 Por ahí O O lo de A ver En el 5 En el 6 En el Si lo para La parte de ti Que ya entró Vamos Por lo mismo Lo que pasa es que Tira mucho Y aquí pues Es que he cambiado De champuyón Pero bueno Yo por eso lo tengo Vamos a ver Si por aquí Bueno aquí Hay que cuidar Hay que cuidar Que puede haber gente De A ver No este no Mira la de 53 Pero esto es una de nuestras Mira Te lo puedo encontrar Así no es Por cierto Un momento Anda mira He estado en 3D Espera Mira Mira Está bueno Para el de este Eh Vaya ya me ha apuntado Si voy a ponerlo No quisiera que me pegaran palo Aquí ahora mismo Bueno por aquí no Todavía La pegando palo Por aquí Si ya está La otra Usted es grande Mira Mira Este aquí Yo creo que Que no quise Pues me lo quito aquí Hago así No 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 puedo Bueno Sé que te aquí Vamos haciendo así No Pero no quiero Vamos para allá Este cuerpo Tiene para A ver Vuelvemos delante Ay No Es que no Es que no lo he visto No No lo he visto Venía ninguno Estaba Iba a mirar el pan Ese Y mi Estaba 5 o 6 ¿Qué pasao? Hostia A mí me gusta Estaba Que ahí Por detrás Mucho cuidado Digo Que susto Tío Macota No me ha avisado Estaba que sin comer Tres días Alá Vuelvemos de que tan Los bichos esos Iba a mirar el pan Ese Tan tranquilamente Espérate Eso con eso No me ha pasado No me lo han visto Esto es una A ver Esto es con Hay que ir con gente O no A ver Ah mira esto de aquí 5 de estos Están equitubinos Pero bueno Estas Vale Uy me quedan en este planeta ¿Eh? Uuuh Pueda Macota Avisa cuando hay gente de detrás Que no me dan ni cuenta Un poco me matan aquí No creo Que dan ni al 53 de esa gente A ver Mira ahí hay una cosa de esta Ahí Uno Dos Uno Mira estos son Mira estos son Mira Esto Es la misión mía La que tengo que ir Pues la que voy para allá Pero En el pan eso Había una secundaria Que son estas Mira A ver Mira el 52 Mira tú De este tema que Mira tú Quizá mira Aquí aquí Un puntico Aquí hay otro Aquí Y aquí ¿No? Ahí que vamos Que grandísimo A para allá Por aquí Si aquí no se puede subir ¿No? A ver Espérate Bueno Bueno Voy a tirar por aquí Ah sí Por aquí Mira Mira el 53 Uff La virgen No lo sé yo ¿Eh? Intentamos ver Y este Nivel 10 Este es nivel 10 O yo me estoy Hiriendo mal Espera 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 Tengo el 52 Mucha gente aquí A ver Lo puedo tirar De puente ¿No? Lo hago así ¡Bum! Lo tiro para allá Este es el 52 A ver Bien Bien Esto lo voy a tirar Lo voy a tirar Mierda Mierda Ya está No me han visto Hostia que fuerte Bueno A ver Vamos a pegar A ver A ver A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no ha dicho ni mu, ah por tanto no se han puesto la vitalia, bueno es que, es que es de allí se va a poner a exportar vámonos voy a empezar a que, a, 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 espérate, uy, no tengo ni idea anda, espérate, es que estoy buscando la gosa esto es buenísimo, ay, espérate hostia, no tengo yo lo de la gosa, que se pone con música espérate un momento, en este no, a ver mira, mira, espérate mira, a ver si, es que está, a ver no, esto no, es, a ver mira que se activa aquello de allí espera, espera, ese que te digo, se va con el pared, una hostia mira tú esto, espérate, espérate ¿qué pasa? ¿te gusta la altura? y, jaja, y, bum, espérate ah, que me ha hecho, hostia, mierda ¿qué pasa? es que diga, ¿eh? ¿como estoy completamente entera? yo te digo es mallado, ¿eh? yo te estoy tomando el pared de una hostia, gordo a la pobre, uy, espérate pero pegar, ¿eh? ahora, anda, ¿qué? no también me maté seguro vamos, pero y, bum ¿dónde está? espera ¿dónde estás? que no te veo ¿dónde estás? hijo puta, espérate, que me lo veo mira, lo que está ahí y me tiene la piedra cuidado no te voy a añadir todo que ni tú, vamos que yo soy higiene que te has creído, pedazo de mierda ¿bájate de ahí? ahora tú ¿dónde vas? que te bajes de ahí ¿dónde vas? digo que te bajes que te bajes que te bajes esa armadura Cuatro Si venga ¿Qué pasa el helicóptero? Espérate 53 Dos Hostia, ¿dónde me van a ir todo? Espérate Compañón Espera Espera, hasta aquí Espera, ¿qué estoy viendo? ¿Ese de ahí? ¿Este? No, porque está muy lejos Pero ese y ese Lo voy a tirar por la cantidad Hola ¡Hasta luego! ¡Ah! ¿Qué? ¡Jijijiji! ¡Jajaja! No da gilipollas, mira A mí me van a pegar a mí No tengo que ni tú Andalas con esas palas los chinos Andalas ¿Qué? ¿Aquí eres más palo? ¡Ay, gilipollas! ¡Qué tal de guardia, ¿no? ¿Qué? No se te devuelven aquí ¡Qué maldito! ¡Oh! ¡Mira este! ¡Dale, abuelante! ¡Que sí, gilipollas! Y que y aparte ¡Meto hostias como panes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yi! ¡Yi! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! Inútil A ver, ¿qué tiene? ¡Hostia! Aquí no da nadie en un duro, ¿no? ¡Pérate! ¿Qué? ¿Aquí queda más palos? ¡Pérate! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! esto no me di yo no vamos a esperar a tu pero no hay que ir Pero métele ya, te lo haces parar Anda que te dormí, escúchala Ahí está Creo que no ayuda, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quédate de aquí ya, fuera de aquí ya Pero soy estúpido ¿Tú qué? Creo que lo que pasa Hostia Otro gilipollas ¿Pero qué es? Que no sé, ¿no? Estúpido ya, ve, ve, ve La compañía, ¿por qué no ayuda, tío? ¿Ayuda o qué? ¿Qué? Yo que estúpido, ¿qué pasa? Ahora aquí ya ¿Tú qué? ¿Mirándome? ¿A qué te meto? Anda que, escúchala A ver, a ver, ¿quién va a ir? ¿Qué es lo que pasa aquí? Espérate, a ver A ver, tampoco Y esto te oscuro, güey, polla Espérate, a ver, yo ¿Qué es lo que pasa? Espérate, a ver Ah, esto se ha capillado Ay, este Bueno Ya está Que ayude Que se me va a dar a todos los cuantos Y esto mirando A que te cambio, a que te cambio, digo Anda que A ver, esto, está aquí No, tú, eso también No, tú no te voy a poner la cantidad ¿Qué pasa? Vaya, me han visto Eso es lo que nos gusta Que Venga, te voy a dar la peda Por el culo Pero tú me vas a quedar A mí Con cara de eso Que no Pero mete ya, vieja Oye, tú Pero que no ayuda Uy, la compadre Se acaba de pillar, eh Hostia, ¿qué pasa? Espérate Pero venga Atacaré ¿Qué pasa, tío? No sé ¿Qué pasa? Yo no sé ¿Qué pasa? Yo no sé Yo voy a ayudar, tío ¿Verdad? ¿Verdad que me van a matar, tío? Me cago en todo ¿Pero qué le pasa a la tía esta? Uy No sé Ah, tiene un fallado Ahí tiene un buen ¿O qué? Espérate Ah, ¿qué pasa? La acompañan Que no, que nadie a nada A ver Tú, inútil Pero vamos a ver ¿A que te despido? Ya, espérate ¿Pero qué pasa aquí? No sé lo que ha pasado Está como... Voy a sacar a... Había sacado otro A este Sí, es ship No sé Sí Pues venga Espérate A ver si no la pasamos Lo que no sé ¿Por qué no? Espérate Si antes era más gente Antes sí La otra no sé Se ha acapillado o algo Hay un fallo O no sé No, se ha quedado mirando ahí ¿Qué pasa? Ahí Uff A ti me ha pasado mucho Yo era 53 Pero... Yo sola no Nada con ese plateado Y que nada Mira Y lo que ha pasado Que no entiendo Es que tiene Es que tiene Es que tiene Pero es que está Media madura Yo creo que no soy media madura Mira, mira Para vender lo que sea No, mira Me bajan las cosas Incluso La mía es mejor que esa Fíjate Cómo está tú Esto sí Esto qué Vas a ti Métete cago Por un sitio Ahora Esto qué es Esto qué es Algo de los lugares Dos mil Mira Ahí va a llegar A las motes Este Vamos a un montón Los de transporte Y demás Para Bueno De que está quedando huerto Porque está en un sitio Y lo de aquí Y te aporta a la nave Te aporta a la joven O a la capital Lo que sea Es que lo digo Ni que como Tiene que verlo en inglés Entonces pues Te acostumbra a verlo en inglés Y lo dice en inglés Oh y esos que están ahí Espérate Uuuu A poco no un poco O sea Con el pan es una hostia Este ¿Viste? A ver Ese nivel de Es muy bien De segundos 53 52 Uy estos son muchos Son dos niveles de 52 De la teada O no Vamos a intentar La ver Ay Ostien Que piedra Sale Es que eran 5 5 Y había 2 Ni tenía plateado Plateado Entonces pues Mira Ahí te tiene Eso es el lujo Mira Esto Mira Yo soy de a este Espérate Y nos ponemos esto No quita bien Venga A ver Algo En la moto Y por aquí Vamos Espérate Mira A ver Esa es la 351 Me faltan Buu Es decir Tengo 41 314 Y me faltan 24.500 De tanto Vale Pues no mucho eso No A ver A ver Es lo bicho Esto Espérate ¿Quién es? Uy 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 Esto que no lo vi Vesta Cosa no me gusta A mí Ah Esta que no lo vi ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Un personal que se llama más menos healing y luego me da palos como este y mola Cosa no me quita Apena me quita ¿No ves? Y son de 9152 Y 53 aquí Vamos Es que la otra me gusta porque lo ves lejos y es un... La otra es la... Esta es un... 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 De esto Un... Un... De eso voy a llamar Y la otra es un cústula crey Si un cústula crey Un cústula... Un cústula... Es el sábado doble también es como yo pero ahora en la otra a ver esto que pasa aquí que pasa ah, aquí sí uh, espérate los bichos vienen aquí se pone la moto por más se lo que te tiene la moto que va no es seguro ah, bueno mirad que chula, mirad que chula va a punto con mi huevo esto ah, esto se ha dormido, vale vamos para allá, apure este lo digo ahora hay que tirarse chiquito buscando esta gente bueno, esto, para estimar las cosas ya me voy a ir para otro lado acá, espera a ver si me ven uh espera me va a no ver seguro si me voy a hacer por ahí, me ven uy, la moto lo tiro por el acantilado espérate es que pasa por ahí mira ve para acá que lo tiro o lo tiro no, más no me ha tocado como está quepado este esta es como si fuera el Han el Han en versión moderna no tiene es como no, mira echárate tiene esto espérate ¿no es? mira más chismas que no vamos para allá mira este se queda volando y así no me está andando por culo molestando ya está, ¿eh? ahora poniendo mira que ha pasado que no me ataca a mí vamos espera muy cuidado que hay un novedito que estaba ya está ya está a ver un momento uh pero por aquí no sí espérate es una escalera o una lampa ah sí es que está realmente no lo veo ahora sí este me gusta eh bueno un montón a ver tenía que ir por aquí arriba ay no caí bueno igual daba la vuelta me ha hecho vuelta ahora que no ve no con la moto cuando con este nivel 3D uh mucha gente ahí espérate me ha hecho un paso de uti ah no para que no sube pasar espera espera ahora seguro hemos visto bien espera hostia que vuelta que me saque por otro lado hostia que ha dado este no me lo paso yo hay que dar la vuelta espérate ¿a dónde le han puesto a esto? pero bueno no me lo hace te voy a hacer por aquí que baño a tu lado 54 oh que polla está este no es 54 este no es 54 esto uh aquí si fuera un sado acept y no hubiera de cristo pero bueno soy un sado pero bueno no hay igual anda que la hecha ponte tío que no me vea ah por aquí ah que veo que me caigo esto que me va a sacar por ahí espérate oh espérate corriendo 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 me vea oh encarate tú eso no me persigue oh dios no igual estaba corriendo cuando su auto me voy de aquí espérate espérate todo que pasa hostia ya que era el nivel 53 la misión estaba antes esperándome hostia cabrona espérate si define que me voy a matar aquí es tu capullo no se lo que ni ayer vamos voy por aquí esta guardia eh de esperado espera esta guardia era mucho mira mira ahí tengo 21 pues tampoco todo te abrigo aquí ah se va a ocurrir no me viene y aburrido ¡Pues hostia! ¿Por qué están allí? ¿Aquí hay una que es la también? ¡Eso! ¿Vale? ¡Un día cinco! ¡Uh! ¿Y ahí no te continúe? ¿Ponen a tanta gente aquí en medio? ¿Que no se puede ni pasar? ¿Escuchó? ¡Hostia! ¿Ahora qué? Me grabó todo ¡Ay! Espera ¡Una bien santa! ¡Una bien santa! ¡Ah, mira! ¡Me recuerdo acá! ¡Uuuh! ¡Espera! ¡Es por aquí! ¡A ver! ¡Mamá! ¡Mamito! ¡Espera! ¡Me llame y me mandame otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Uh! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Dónde está la voz ¿es? Aquí ¡Ahí va! ¡Eh! ¡He intentado la vez! ¡ AH! ¡Ahí va a ver! ¡Ah! ando que no hay gente espérate a ver que viene a ver el sitio espérate a ver si puedo donde salgo vaya guardia eh una guardia que te he deportado a algún lado porque si no me voy a esperar aquí me espero y paso espérate sin que se den cuenta si no se manda que nos va también vaya guardia espérate pues entonces no hay nivel 51 vamos ah a ver el nivel 52 bueno es esto espérate a ver por aquí ni cual no me venía espérate a ver juega en la bing en la green 1,2,3,4,5 uff vale jajaja mira tengo 5 en Dora uff que va pero si nadie te ve no jajaja venga rápido 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 no ha visto esperá hay un bicho ahí va a pasar que buen día este se lo va a hacer mira está aquí al lado mira espérate mira aquí a ese se me lo va a hacer que está ahí espérate pero a los otros con tanta gente no espera donde estaba para los estudiantes ahí aquí No, no, no. ya no está ah, voy a parar por el mapa ahora, hostia por aquí vaya, vaya, vaya uy hostia, algo de puente vas a matar por el puente me cago en la puta puente ya, tío vale eso es una tía, ¿no? ¿estás ahí? ah, te vas a desconnectar se quedaba ahí tiene que tirar por aquí espera es que no me acordé que estaba así sin eso ah, igual sea, solo acto ahí espera son 22 o son 3 espérate, no lo he visto a ver a ver uno, este a ver, el otro no usa a ver hay 3 hay 3 esto así este uah 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 y compadre está a ver aquí con el que hay que tener a ver dónde sale esto a ver este donde sea, es igual, hay que estar por aquí o en la moto y es un ámbito de mirar Uy, espérate Uy, usted me ha visto, ¿quién? Aaaaaah, que me caigo, espérate Y no por ahí, no Nosotros vamos, quita con mis pasos de moto Ya he equivocado, he sido seguro, espérate Es que me sigue un tira, hostia Que me veo, cualquiera, espérate Tiene esta moto pasando noche, tío Por aquí, por aquí, espera Está por aquí la cosa esa, ¿no? Bueno, no se me pasa ni, a ver, espera Ay, cuidado, espera Uy, espera Espera Espera, espera Mira, 58, 58 que no existe No me doy, por aquí, eh Ay, espera Espérate Me agarra por seguro, espera hoy venga suelta y lo alto como lo monto me quedan dos me quedaba, uy me quedan dos, donde está los otros aquí esto se me jodió todavía entonces aquí se pone un momento me quedo por aquí otra cosa es esta que no, espera ay, cuido, cuido no he visto, no he visto eso si no soy hombre, anda ya me voy a acompañar, tengo que colocar la vida en la mototeína acá te veo yo, corre no he visto no he visto no he visto que no está no contigo y se va a ser muy largo segunda parte